Ya volvemos con... Fitness y Ferb, en Disney Channel. Hola, hola. Estamos en Barcelona. Un teatro cien o no se espera para hacer un show. Otra, no, no estoy maquillada. El sueño ya en realidad. Quiero que dejen todo en el escenario. Y no tiene límites. No, 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 no. Aunque el camino... Ayer a la tarde vamos al programa de la edición. No podemos. No sea igual para todos. Cambien esas caras y sean profesionales, por favor, se los pido. Debiste haberme consultado antes de tomar una decisión por todos. A cada momento. Y en todas partes. Movete conmigo. Eh, por acá. Cierra, madre. Estoy, estoy, estoy. Estoy en el lugar. No entiendes, la banda y yo tenemos que crecer. Hermano, ¿dónde te habíamos? ¿Quién es esa mujer? La futura culpable de todos tus problemas. Surgen nuevos desafíos. ¿Puedo hablar de qué? De lo que te está pasando. Pero el reflejo de tu corazón. ¡Soy en ser artista! No vas a vender música ni acá ni en ningún otro lugar. Brilla con la misma intensidad. ¡Qué buena tristeza! Van a hacer una audición de canto. ¡Fina de baile! Tengo una entrevista con el nuevo... No entiendo qué me quieren decir con todo esto. ¿Vos? Violeta, nueva temporada. Estrilo hoy, dieciocho horas. ¿Papá? Cuando necesitas una chica que te gusta. Continuamos con... ¡Pimia Chifer! ¡Pimia Chifer! En Disney Channel. ¡Un día extraordinario! Hoy no es mi día. Phineas y Ferb Sigue el DJ Channel Si quieres conocer y experimentar las últimas novedades en diseño y tecnología El lugar es Future World Si prefieres hacer un recorrido por 11 países Para conocer y disfrutar de las costumbres de cada uno de ellos El lugar es World Showcase Y si quieres hacer las dos cosas Este es el lugar Epcot es uno de los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort Cuenta con más de 120 hectáreas de diversión absoluta Divididas en dos fantásticos mundos En Future World una de las atracciones es Spaceship Earth Dentro de esta esfera gigante de más de 165 metros de diámetro Un paseo por el tiempo marca los momentos más importantes en la historia de la tecnología Sorprendente Sorprendente es poder volar Sorprendente es una atracción multisensorial que estimula un vuelo de más de 12 metros en parapente Sobrevolando paisajes increíbles como el Golden Gate Bridge, Malibu y Los Ángeles Pero aquí no solo podes volar También podes conducir un vehículo poniendo a prueba tu habilidad Con este simulador te subís, pones en marcha el motor y recorres el camino más vertiginoso ¡Uy! Me parece que me emocioné y me pasé de destino No, Santi, en el World Show que se puedes dar la vuelta al mundo en un solo día En el pabellón de Japón puedes vivir la experiencia gastronómica en el restaurante Banido Y todavía no visitamos China, Reino Unido, México, Noruega, Francia, Alemania, Marruecos, Italia, los Estados Unidos y Canadá Santi, con tanto viaje se hará de noche, pero por suerte la diversión en Epcot no se acaba Reflections of Earth es un espectáculo nocturno increíble Repletos de pirotecnia, rayos láser, juegos y puentes sobre el World Showcase Lagoon Para no perderte nada de este sorprendente parque Hay muchos hoteles como el Disney y el Jopper Resort a minutos de aquí Y podés llegar a ellos caminando o en ferry Santi, ¿qué te parece si seguimos recorriendo el parque? Todavía nos tratan de conocer muchas atracciones Me parece bien, el último en llegar a la Torre Eiffel es Colón del Perro ¡No se hace paso! ¡Adiós, amigos! Un nuevo invento Vamos a casa ¡Era es una roca! ¡Vime a Jopper! Ahora, de Disney Channel Llegan las vacaciones y huele el verano La escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano ¡Tengo que Llegan las vacaciones y huele el verano!